Ah, este grande, este grande, este grande, este grande, este es muy peligroso, este es muy peligroso, ¿se ahorita ahora de que leo los paralices? Puede ser realmente una tragedia esto. Hoy viviremos una experiencia única. Viajamos hasta el corazón mismo de los esteros correntinos para vivir un nuevo desafío en la vida de Leo Cusán. Tomar un yacaré salvaje en medio de su hábitat natural. Estamos en la estancia Rincón del Diablo, en la puerta misma de los esteros de Liberá. En este humedal de 1.400.000 hectáreas va Leo Cusán a afrontar su desafío más difícil. Ahí está viniendo. Estamos en un territorio salvaje y la adrenalina se siente al extremo. En un estudio de televisión, los animales suelen intimidarse con las luces y el ambiente hostil a su naturaleza. La idea es saber si encontramos un yacaré. El desafío es buscarlos en el hábitat natural y hacer la fascinación. Hoy, Leo Cusán enfrenta un nuevo y asombroso desafío en su carrera. Los inconvenientes son muchos. Agarrarlo, fascinarlo. ¿Le cita alguna vez esto ya? No, la verdad que no. No, no, no. De este modo es la primera vez. ¿Tiene riesgo? Sí, bueno, sí, como todo. El puede fallar viene justamente de eso. Leo Cusán se mete en territorio hostil para llevar adelante el encantamiento más difícil de su carrera. Nos internamos en los esteros salvajes para entablar contacto con los yacarés que habitan sus pequeños hidrotes moverizos. ¿Y este es un lugar probable para encontrar a los yacarés? Claro. O pueden estar arriba de la isla o pueden estar como abajo. Y la misma isla, como ves, que tiene como huecos. Sí. Entonces tenés que tener cuidado donde pisás. ¿Y vos debes bajar acá? ¿Le debes bajar acá? Leo estaba parado arriba de un pedazo de tierra moveriza. Por debajo, los yacarés nadaban alertados por el movimiento. Ahí está Leo Cusán. Lo acompaña Luis, que es un baqueano. Tiene el agua hasta la rodilla y están buscando en esta isla flotante un yacaré de alrededor de tres metros y medio, cuatro. Acá puede haber víbora también. Es una isla flotante. Fíjate cómo se va moviendo la isla. Con el fondo, el contraste de la laguna, la isla se va desplazando. Y debajo de esta isla puede haber yacarés y eso es lo que está buscando Leo Tussan. Primero la fue a seguir buscando un poco más. Mientras seguíamos nuestra búsqueda, Leonardo nos contaba que el yacaré es uno de los animales más difíciles de dominar. ¿Tú te acordás de un accidente? ¿Algo se complicó en algún momento? Con los grandes. No, con los grandes que realmente cuando se enojan, realmente saltan. Saltan, abren la boca y ¡tac! ¿Qué pasó? Sí, tuve la suerte que no se llevó de girar. Por lo que hacen los yacaré, cocodrilo o la ligaito que es el americano. Giran, cuando giran, agarran y empiezan a girar. Empiezan a girar en sí mismos y te... Estábamos a tiempo de dar marcha atrás, pero decidimos seguir camino. En medio de esa increíble naturaleza, al fin, apareció un yacaré muy pequeño. Leo lo tomó como si se tratara de un caniche. ¡Apa! Ahí. Como estés, bien chiquitos. ¿Cinco años tendré esto? Sí. La maniobra fuiste directo al cuello, ¿no? Claro. Agarralo. La idea es que vos querías hacer esto mismo, pero con unos extremos. Pero bueno, grande, claro. No grande. Seguís insistiendo después de cinco horas de búsqueda y lo vas a intentar de noche. Sí, ya está atardeciendo. Así que a la noche habrá que hacerlo. Los yacarés seguían ocultos bajo nuestros pies. Leonardo estaba ansioso por llevar adelante su fascinación. Acabamos de encontrar un yacaré que parece que es muy grande. Y está acá, ¿eh? Está Leo Toussaint buscando con el palo. Recién se movió. Ah, está metiendo la mano abajo del agua pensando que acá abajo de un yacaré está totalmente loco. A la luz del día el color del yacaré se confunde con el color del agua. De noche le podríamos haber visto los ojitos brillar. El sol estaba cayendo y ya quedaban pocos minutos para encontrar un yacaré a la luz del día. Y finalmente aparecieron marcas claras. Parece que hay un rastro importante. Vamos a plantearnos porque está atardeciendo. ¿Eso es un rastro de yacaré? ¿Qué? Ahí se ve. Ahí cruzo. ¿Viste como que está por acá? Sí, pero ahí está. ¿Dónde está? Acá, acá, acá. Es gigante, ¿eh? Luis, agárralo, agárralo. Agárralo. Mirá lo que es esto. Agárralo, agárralo. 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 Más de cien kilos. Más de cien kilos. Vea lo que es esta cola. ¡Muy, tres metros! Vea lo que es. Vea lo que es este sacarrí que acaba. Para, para que está presionado. No, para. Vamos. Ahí. Lo acaba de encontrar aquí, el basasteiro. Lo va a dar vuelta. Acaba de atraparlo acá, de liberar, le está dando vueltas para fascinarlo acá mismo. De repente, todo parecía aquietarse, y el yacaré, que segundos antes estaba enfurecido, ahora dormía pacíficamente a las órdenes de Leo Tuzán. La imagen era increíble, la fiera estaba asombrosamente domada. Tiene más de 100 kilos este yacaré. Tócalo, tócalo. Acabamos de ser. Está totalmente paralizado un yacaré que veíamos recién tratado de escaparse. Está en su ambiente, en su lugar, en el estereo liberar. Fue un contacto nada más que tuvimos. Se está despertando. Cuando despierte, mirá cómo hace la carranca. Lo acabo de ver. La verdad, cuando empezó a subir, se empieza a mover. Escucha suplido. Escucha suplido. Escucha suplido. Reaccionando. Ahí va. Ahí va. Veamos ya. Leo estaba exhausto pero feliz. ¿Cómo fue? Bien. Distinto. Distinto al estudio, distinto a todo. Porque acá los visitantes somos nosotros. Claro. Y si bien el desafío ya estaba cumplido, la idea de volver a la noche lo sedujo. Es su modo de ir siempre un paso más allá de lo establecido. ¿Qué más querés probar? ¿Por qué querés seguir a la noche? ¿Qué te dicen que es más difícil y más peligroso? Y porque... Está bueno, ¿no? Un pasito más allá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tenés más? Nosotros hacemos la parte más liviana. ¿Me tenés acompañada? Yo tengo un par. ¿Sí? El paisaje era maravilloso. En medio de toda esa belleza, reinan los animales salvajes. Yo no recomiendo bastante mucho materialismo la hora que está pasando. ¿Es la hora que se habrá está comiendo y usando para él? Claro, está limpiando. A Luis, el baqueano que nos acompañaba en nuestra aventura, tampoco le pareció buena la idea. Pero Leo, firme en su decisión, siguió adelante. Vamos a buscar a Chacaré, que en este momento salen a cazar. Gracias a Luis, el conocedor, que es el momento en que están más bravos durante todo el día. Nos internamos en los esteros en plena noche. El murmullo de los animales era asombroso. Evidentemente, estábamos en un mundo dominado por otras reglas. ¿Se parece que hay uno, eh? No hay que hacer ruido. No hay que moverse en la lancha. Este es grande. Este es grande. Este es grande. ¿Cómo está? Uh, este es grande, grande, ¿o no? Este es ese. ¿Cuánto tiene Luis este? Este tiene como tres metros. Tuzán va a intentar sacar este Chacaré de unos tres metros del agua. Y acá arriba, sacarlo de su estado salvaje. Y acá arriba, paralizarlo, fascinarlo. ¿Chacaré está? Bueno, esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. Ah, es muy grande. Es muy grande. Espera, espera. ¿Está bien ahí? Lópezame lo mejor. Sí, lo tengo que lo mejor. El mayor peligro de Chacaré es si se da vuelta. Sí. Si se da vuelta ahora, antes que lo paralice, puede ser realmente una tragedia esto. Bueno, mira, recién estaba acá. Acá se alimenta. ¿Ok? Esta es la peor hora para ello, ¿no? Porque están cazando. Cuando más malos están. Ahí, sí. Esto es muy peligroso, fíjate. Le van a sacar el lacito. Lo acabamos de sacar de su hábitat natural. ¿No? Maneja todo, es el rey. Y lo que tienen los grandes, los más adultos, como, como, digamos, como arma, es el efecto sorpresa. La agilidad la tienen los jóvenes, que se pueden mover. Una nueva hazaña de fascinación se estaba produciendo. En un ambiente absolutamente hostil para el ser humano. ¿Cuál va a ser la lisa? Lo que va a tratar de hacer luego es dar la vuelta y paralizarlo. Pero miren cómo está este animal, ¿eh? Uy, Diosita, Diosita. Cuidado, Leo. Ahora estoy tratando de tranquilizar para fascinarlo, para lo que es el para avisar el centro del locomotor, que es la fascinación, en definitiva. Ahí está. Pero que es una bestia. ¿Cuánto pesa esto? Está tranquilo. ¿Tranquilo? ¿Cuánto va a pesar esto? ¿80 kilos? Sí, 100, 100, 90, por ahí. Ahí está tranquilo. A ver. El animal estaba completamente fascinado, entregado a las órdenes de Leo Tussan. Nadie sabía cuánto duraría el estado de fascinación. Está bien tranquilo. Podía reaccionar en cualquier momento. Sin salir del agua. Lo visto va. No hay las ventas que tiene, ¿no? Está como dormido, ¿no? Está tranquilo. Todavía está respirando. Se le mueve a la vez. Esperá. No le pasa nada. Está totalmente paralizado. Hace un segundo, no le podían sacar del agua. Lo hacemos reaccionar. Después de este... Se podría decir que está paralizado, no dormido, ¿no? No, no está dormido, no. Está paralizado. ¿Cómo lembrás esto? ¿Qué? En realidad es como si fuera... ¿Viste el rapor que se crea con un perro? Ajá. ¿Con tu mascota? Sí. Bueno, esto es algo, pero en un segundo, rápido. Ajá. Que, obviamente, nadie tiene control. O sea, yo no sé cuánto puede durar, ya quiere el miedo a reaccionar. Vos generás una acción que lo paraliza. Claro. Ahí cada animal es diferente. Algunos duran más, algunos duran menos. Ajá. Leo lo devolvió al agua y la nueva hazaña alcanzada lo llenó de alivio y de felicidad. Después de este contanto... ¿Ves? ¿Ves que solito ya? No, no, no. Ni bien esto se despierta. Es un animal... De temer el máximo peligro. Y ahí se va a volver al agua. De vuelta al agua. Gracias. Adiós. De vuelta al agua. Una bestia. Otra vez en su lugar. Son las 3 de la mañana, estamos en el medio de la... De los Susteles, Lidera. Bueno, mirá cómo terminaste. Unos cuantos días de lucha acá para alcanzar un nuevo desafío. Sí, la verdad que sí. Se puede decir que el desafío cumplido. Bueno, muchas gracias. Felicidades. Recreel. Vámonos más. Tremendo que acabamos de ver. Impresionante. Testeros de Liberá. Corrientes. Territorio salvaje. Inhóspito. Desconocido. Leonardo Tuzán llevó adelante una nueva hazaña en su carrera. E, por último, a noticiasvalar. E, por último, a noticiasvalar. Claro, nosotros somos rinforcados de a Biblioteca. Y, por último, a esperanza. El tiempo de empezar.